Te voy a decir algo, los mejores DJs de mi, no hay pa' nadie, DJ Africa y DJ Villa, si tu puedes, es como juntar a Biladen y Osama, oye, si tu puedes juntar a esos dos DJs, aquí en una mesa. Espérate, si Osama y Biladen es uno, ¿cómo? Es verdad, es Usain, ese es blooper, Usain y Osama. Osama y Biladen. Osama y Biladen. Es blooper, es blooper, es para nadie, ya voy ando cara. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? Un cobrillo en Netflix. Un cobrillo en Netflix. Un cobrillo en Netflix. Un cobrillo en Netflix. No le voy a pasar a la chica. Lo voy a pasar a alguien. A alguien. Gracias por ver el video.